Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología. Alta densidad, alta densidad. Nintendo acaba de anunciar que su plataforma social Miiverse desembarcará en las pantallas de los teléfonos inteligentes durante el primer semestre de este año. El presidente de la firma, Sotaro Iwata, confirmó que Miiverse, hasta ahora solo disponible desde Wii U y Nintendo DS, también se podrá usar desde los smartphones. Desde la compañía han explicado que será una funcionalidad basada en el navegador, pero pronto se desarrollará una aplicación específica para smartphones y que cada fanático de la firma pueda utilizar Miiverse desde el lugar que desee. Además, el último Nintendo Direct, un programa que actualiza novedades, ha dado para mucho. La compañía nipona presentó juegos nuevos y mejoras para la plataforma. Entre los nuevos juegos destacan títulos de la franquicia Mario y Zelda, además de otros como un juego de Yoshi, un crossover entre Fire Emblem y Shin Megami Tensei, y un nuevo título de la familia Wipari. En el campo de las mejoras de software, Nintendo anunció dos actualizaciones importantes que introducirán a la esperada consola virtual, así como mejoras importantes en aspectos como el arranque o la navegación. Disney quiere trasladar al Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe, a Zully de la película Monster Inc., a Mr. Increíble y a otros personajes del estudio, al mundo virtual con Disney Infinity. Este nuevo concepto de videojuego verá la luz a mediados de año con juguetes reales inspirados en las franquicias de Monster University, Piratas del Caribe y Los Increíbles. Los juguetes cobran vida en la pantalla después de ser colocados en una pequeña plataforma. Disney Infinity contará con figuras de personajes coleccionables que cobrarán vida dentro del juego. Dichas figuras ofrecerán experiencias fieles a los personajes y sus historias, y los jugadores tendrán la oportunidad de reunirlos todos para que interactúen en una caja de juguetes virtual. A lo largo de cada aventura, llamada playset, los jugadores resolverán rompecabezas, se enfrentarán a oponentes y explorarán escenarios de las conocidas propiedades Disney, mientras coleccionan personajes, vehículos y accesorios especiales de cada mundo. Los usuarios podrán acceder en cualquier momento a su caja de juguetes y construir y personalizar su propio mundo virtual con sus personajes favoritos, vehículos, configuraciones y accesorios. Además, estas creaciones podrán ser compartidas con sus amigos, tanto online como offline. Favoritos. Tu acceso directo a Internet. www.maravillosa-realidad.com es el sitio web del Museo de los Niños en la ciudad de Caracas. Este es un centro educativo recreativo que brinda alternativas de apoyo al aprendizaje, pues complementa y refuerza los conocimientos adquiridos en el aula, a la vez que fomenta la creatividad en un ambiente divertido. Las exhibiciones que encontrarás aquí son biología, comunicación, ecología, física, conquista del espacio, una gran caja de colores, la emoción de vivir sin drogas, museitos sobre ruedas y el planetario. En el Icono Maestros se muestra cómo los docentes pueden utilizar el museo como instrumento de apoyo en los temas desarrollados en clases. www.maravillosa-realidad.com, la dirección en Internet del Museo de los Niños. Parque Bararida.lara.gov.be es la casa digital del Parque Zoológico y Botánico Bararida, situado en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. En la página encontrarás la historia de este parque donde se exhibe una importante colección de árboles y más de 2.000 animales, de los cuales 65% de ellos se encuentra en peligro de extinción. En la sección Galería te muestran una extensa colección de fotos de las especies de animales que se encuentran en el zoológico. Este sitio web también te ofrece información de cómo los trabajadores velan por la salud y el bienestar de los animales que están en esta institución y sin pasar por alto, que cuidar a los animales es tarea de todos. Síguenos en Twitter y visita www.parquebararida.lara.gov.be Centroexpansión.com es la página del Centro Educativo Recreacional y Zoológico de Contacto para personas con necesidades especiales ubicado en el Estado Miranda. El zoológico Expansu cuenta con una variedad de especies de animales exóticos y de contacto como canguros, avestruces, alpacas, chivos, guacamayas, camellos, cebras, entre otros. Y tendrás información de ellos en la página como su clasificación, hábitat y características. Además te ofrecen los horarios y tarifas de este hermoso sitio, un lugar donde tendrás contacto directo con estas simpáticas mascotas comunes y con las no tan comunes. La página te ofrece toda la información necesaria para llevar a un plan vacacional o realizar cumpleaños. Diviértete con tus pequeños en este extraordinario sitio rodeado de naturaleza. Llévalos a disfrutar del parque infantil y no te olvides de visitar www.centroexpansión.com. Si no pudiste tomar nota de cualquiera de estas interesantes direcciones dedicadas al esparcimiento de grandes y chicos, visita altadensidad.com y entra en la sección favoritos. Llévalos a disfrutar del parque infantil y no te olvides de visitar www.centroexpansión.com. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de Imagina Más, Piensa Epson y A2Safway, Somos tu Safuer administrativo.